Voy a volar una nave espectacular, visitaré las montañas y la orilla del mar Vuelo hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás, de un lado al otro, dando vueltas va Monta el cinturón que va a despegar, dando vueltas y vueltas lo podrás escuchar Monta el cinturón que va a despegar, dando vueltas y vueltas lo podrás escuchar El helicóptero, el helicóptero, izquierda, derecha, vuela ya El helicóptero, el helicóptero, de arriba, abajo, va El helicóptero, el helicóptero, izquierda, derecha, vuela ya El helicóptero, el helicóptero, de arriba, abajo, va Da vueltas sin parar Voy a volar una nave espectacular, veo los techos de casas en toda la ciudad Vuelo hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás, de un lado al otro, dando vueltas va Monta el cinturón que va a despegar, dando vueltas y vueltas lo podrás escuchar Monta el cinturón que va a despegar, dando vueltas y vueltas lo podrás escuchar El helicóptero, el helicóptero, izquierda, derecha, vuela ya El helicóptero, el helicóptero, de arriba, abajo, va El helicóptero, el helicóptero, izquierda, derecha, vuela ya El helicóptero, el helicóptero, de arriba, abajo, va Da vueltas sin parar ¡Gracias!